Hola bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina, hoy les traigo como preparar unas ricas y deliciosas tortillas de avena y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso comenzamos aquí tengo avena 250 gramos la marca puede ser de tu preferencia y tengo agua la necesaria para preparar la masa y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos voy a licuar la avena cuando la estás licuando se empieza a hacer como un hoyito aquí en el centro si le haces con la cuchara así por las orillitas se va al centro y así es como se va a ir moliendo la avena y te va a quedar bien molida ya quedó bien molidita ya quedó como harina ya está lista para empezar a hacerla como masa y hacer las tortillas ahora la voy a vaciar aquí ahora le voy a poner agua le voy a ir poniendo de a poquita para que no se me vaya a pasar y me quede muy aguada ya está la masa miren como me quedo en sí de agua no es una cantidad exacta porque todas las personas cuando hacemos tortillas siempre nos gusta hacer las tortillas de diferente manera a unas personas les gusta que la masa quede durita a otra les gusta que quede la masa aguadita ahora si ya está bien miren ahora ya quedó más aguadita bien buena bueno pues ya tengo aquí mi comad ya tengo aquí todo preparado para hacer las tortillas voy a agarrar una bolita pequeña vean cómo está la voy a poner aquí la voy a voltear la aplasto ya está doradita de este lado ahora la volteo vean qué bonita se ve la tortilla hasta se esponjan ya está miren qué bien se ve la tortilla bien rica en caso de que se les pegue a ustedes que les salga muy pegajosita la masa se pueden poner aceite en las manos y así ya no se les va a pegar y vean cómo se ven hasta se esponjan las tortillas quedan muy buenas bueno pues ha llegado mi hora favorita que es de probar estas ricas y deliciosas tortillas de avena vean cómo están se ven como si fuera de masa natural y se siente igual y se siente igual solo que la diferencia es que estas son de avena y son muy saludables bien ricas yo me hice una quesadilla está riquísima de verdad que se lo recomiendo está deliciosa deliciosa y pues es muy fácil de prepararla muy buena bueno pues es todo mi gente linda les agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo y pues ya saben si les gustó no olviden suscribirse darle like y compartirlo enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye